Ha hablado de la supuesta infidelidad de Julián Muñoz a Isabel Pantoja, incluso Maite Zaldívar ha hecho referencia a este asunto. Vamos que sí ha hecho. Pilar Bedia estuvo aquí la semana pasada para contarnos que Cristina Arrapado es la supuesta amante de Julián Muñoz. Hoy están en este programa las dos para enfrentarse y sobre todo para aclararlo todo. ¿Ha tenido Julián Muñoz una aventura con Cristina Arrapado? Vamos a averiguar. Una visita a nuestro programa fue el detonante de la noticia. Se dice, se rumorea, se comienza y está la voz del día en Marbella que es Julián Muñoz, está con Cristina Arrapado. Pilar Bedia, ex amiga de Cristina Arrapado, aseguró en nuestro programa que ésta había mantenido una relación con Julián Muñoz. ¿En algún momento Cristina Arrapado te asegura que mantiene una relación con Julián Muñoz? Me la cuenta. ¿Qué te dice? Me cuenta la relación, incluso me cuenta las risitas que tiene con Julián Muñoz en los pasillos de... Déjame que te lo explique. En los pasillos de Televisión Marbella, mientras Isabel Pantoja, está en la zona viva. Pero no solo eso. Pilar afirmó que Julián Muñoz había propuesto a Cristina un montaje con Fernando, novio de Maite Zaldívar. Yo en principio creía que ella realmente estaba con Fernando, novio de Maite Zaldívar. ¿Por qué ella te dice un buen día o qué? Ella me dice a mí un buen día por teléfono que soltara la información de que la había visto allá en un coche con el novio de Maite Zaldívar. ¿Pero es verdad todo esto? ¿Puede ser que Julián Muñoz haya sido infiel a Isabel Pantoja? ¿Quieren conocer toda la verdad? Hoy en Como la Vida conocerán a la supuesta amante de Julián Muñoz, Cristina Rapado, que nos contará que hay de cierto en todo lo que se ha comentado durante las últimas semanas. Se enfrentará aquí a Pilar Bedia, su ex amiga. Ambas nos contarán su versión de los hechos. No se lo pierdan. Bueno, pues Cristina y Pilar se han incorporado ya a esta mesa. Buenos días, Pilar. Buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida. Venido a saltarse de la mesa. Buenos días a todos. Bueno. Te conozco. Mira, pobre, no te han oído. Qué buenos días a todos, chicos. Un aplauso, ¿no? Después de todo lo que he aguantado. Vamos. Después de estar una semanita aguantando de que la pescadera esta dijera que tengo un romance con Julián Muñoz. Entonces, quiero, quiero... ¿A quién te refieres a esta señorita? Ah, ¿no tienes una pescadería? Ah, bueno, pues una frutería o verdulería. Me da igual. Pero yo lo que quiero ver son esos vídeos, esas fotos, esas cosas que me tienes que enseñar. Porque tú todo lo enseñas mucho. No te preocupes, que esos vídeos van a salir. ¿Por qué no tienes que llevar la verdulería? No lo he entendido. Hombre, una persona que se permite... Yo tengo una verdulera estupenda. Sí, pero es que hay verduleras y verduleras. Una verdulera vestida de marinerito, ¿cómo que no? Pero, por ejemplo, hay un día que ella dice que te había iniciado un vídeo, que supongo que saldrá. Ha iniciado un vídeo, ella dice que ha iniciado un vídeo en el que yo entro a una discoteca para ver a Fernando, el exnovio de... O el novio de Magistraldiva. No se ha dado. Quiero ver ese vídeo en el cual yo entro a la pescadería, supongo, porque vamos, no veo yo ninguna discoteca. Pero vamos a decir una cosa, vamos a empezar desde el principio. Cristina, lo que ella decía es que vosotros conocéis, sois amigas. Sí, 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 sí. ¿No? Entonces, a partir de esa amistad... Yo a esa señorita la conozco porque hice un concierto en Estepona. Sí, en eso coincide con lo que Pilar nos contaba. Y la conocía ella, ella es la típica, que quiere conocerte, quiere conocerte, quiere conocerte. Además, hubo una fiesta en Coyote Banús, ella se vino con su marido a Coyote Banús, estuvimos tomando unas copitas. Y bueno, es una conocida, es una conocida de hola y adiós, como por ejemplo, hoy he tenido el placer de conocer a Carlos Ferrando. Luego pasé con ella, he tomado unas copitas y he podido hablar de varias cosas. ¿Podríamos tomar copas? Pues las tomaremos copas y lo que no son copas. Entonces, ella la conozco pues de salir un par de noches y de hablar con ella, de nada más. O sea, no te creas que hay nada más porque no hay nada más. ¿No mantenéis una relación de hablar con teléfono? Sí, bueno, pues puedes hablar o puedes... Pero que no somos amigas. Pero en alguna ocasión habéis salido juntas y ella llevaba una cámara de vídeo porque dice que... Espérate, Gustavo, se lo preguntamos, Pilar está aquí y no es muda. Claro. Pilar dice que me ha grabado entrando a donde me haya grabado. Entonces, ese vídeo, como tú dices que lo tienes, pues me lo muestras. No te preocupes, aquí hay que hablar con propiedad. Bueno, chica, tu minuto de protagonismo ya la seguidora me toca a mi reina. Uy, tú tienes una semana de gloria, chica, vas a vender pescado. Pues fíjate. Y lo que me queda. Bueno, a ver, Pilar, de lo que ha dicho Cristina. Vamos por partes. Si hemos sido amigas, ese vídeo está grabado y ya lo sabe. O sea, es que después de todo esto es tonta, no lo entiendo porque sabe que ese vídeo está grabado. Esto voy a hacer ver la cara de Julia Muñoz. Quiero verme entrando un puticlo. Chica. ¿Qué? Claro, sí, claro. Es que bueno, es que ya de aquí voy a ser puta y vamos, solo me falta tener un rosario aquí de la aurora. Bueno, ¿dejes hablar a la verdulera? Bueno, sí. Yo creo que además podemos decir las cosas de otra manera. Déjame de hablar. No dar demasiados detalles. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en San Pedro? Pues llevaré viviendo en San Pedro prácticamente dos meses o tres. Exacto, el mismo tiempo que tiene la grabación con la entrada al bar de Maíces Ferriba. Bueno, pues enseñándosla ya está. El mismo tiempo, porque te viniste justo de Torremolino para hacer ese montaje que te habían propuesto. Perdona que te diga, pero yo venía de Menalmádena, porque en Menalmádena yo llegaba a las relaciones públicas de un local que se llama La Cubana, ¿me entiendes? Y yo Torremolino no yo conozco cuando me voy de hacer agua a ponerme hasta el culo, de nada más lo conozco, bonita. O sea, no te las conozco Torremolino porque yo vivo en Torremolino. Tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria, Menalmádena. Si me importa, vamos a lo de Julián Muñoz. Tú dices que has escuchado una conversación que le llama Julián Muñoz a ella. Sentada en una cervecería. Y tú has escuchado esa conversación. Sí, sí, sí. ¿Y qué me estaba tomando? ¿Una cerveza, una margarita o un pescadito frito? Una cervecita. Bueno, escucha, esa conversación se ha dado. No se ha dado ninguna conversación. Yo también me he buscado a preguntarle y me dijo, yo la estoy viendo por ahí a esa chica. Oye, Cristina. Y me dijo, Carlos, es imposible hasta las fechas que están dando, no coincidimos ni siquiera en esa televisión en la que yo no tenía nada que ver. No, mira, yo voy a contar. Pero es que yo estaba en la calle ya cuando esta chica estuvo trabajando. Carlos, déjame un momento. No, no, perdóname un momento, Carmelo. Si me dejas. Yo a Julián Muñoz le conozco, como puedo conocer a Carlos, de hola y adiós. Yo presenté el verano pasado un programa, el año pasado un programa en la M95, se llamaba Solán Marbella. Y Julián tenía un programa, colaboraba los miércoles, un programa con Pepe Pernía, que era un programa en el que hablaba de sus temas políticos y de la política. Hola y adiós. Isabel Pantoja siempre estaba fuera, sabes que hay una especie de saloncito fuera con el sofá, donde estaba ella. Y ella lo conozco, doli adiós, a él doli adiós, y hola, ¿qué tal? Encantada, encantada. Nada más. Ni he tenido una relación con Julián Muñoz, ni voy a tener una relación con Julián Muñoz, porque si no la Pantoja me arrastra desde Benalmáden hasta tu casa, seguramente. Si casi entero. Ni con Paquirrin me fumo porros. Si te enteró y te echó de plató, nena. Si te enteró y te echó de plató. Pero ¿cómo se me enteró la Pantoja y me va a echar de plató? La Pantoja se entera de que yo tengo algo con Julián Muñoz y no es que me eche de plató, sino que vamos, que es que me destierra. O sea, cojo una piedra de la cantora y en vez de venir rubia, vengo bambó, vengo morena teñida de azapache. ¿Estás diciendo que la Pantoja es violenta? No, lo mejor es que lo ha comprobado Carmele. Lo mejor es que lo ha comprobado Carmele, si eso no violenta. Yo conozco a ellos dos. Espera, espera un momento, Pilar, tú insinuabas algo, dices, a lo mejor es que ya lo ha comprobado. No lo sé, como lo está diciendo, yo sé que ella salió de la televisión porque Isabel Pantoja se enteró. Pero vamos a ver, pero entonces, ¿por qué? Yo lo que no entiendo es que... Perdonadme un momento, perdonadme un momento, ya sabéis que es un programa en directo. Y que bueno, pues que la gente que ve este programa ve además más cosas y nos llama para contárnoslo. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con María. María, que nos llamas desde dónde? Desde Marbella. Desde Marbella. Cuéntanos, María, ¿qué me querías decir? A ver, yo lo único que quería comentar es que la señorita Cristina Arrapado... ¿Sí? Yo hace dos meses y medio fui a buscar a una amiga mía al Hotel Puente Romano... Y estaba en el coche cerrando a mi amiga y le vi salir con Julián Muñoz a que está arrapado con el brazo. Esta tiene su amiga, tu novio, tu querida. Con el brazo de Julián Muñoz saliendo de ese hotel hace dos meses y medio. Hace dos meses y medio, yo no fui amiga de nadie. Oye, ¿y estás segura de que era yo? Porque a lo mejor era Malú, como me parezco y todo. No, nada, yo no sé. Nada, que me es segura y encima eres inconfundible, hijo. María, de todas formas, yo no voy a poner en duda lo que tú estás diciendo, pero yo creo que Julián Muñoz, desde luego, no creo que cometiese la temeridad de salir del brazo por alguien. A un hotel. Además, en Marbella, el puente romano, que todos los que trabajamos en prensa y hemos cubierto informaciones en Marbella, lo conocemos y es uno de los puntos de encuentro y los puntos candentes en Marbella. ¿Sabes lo que pasa? Mira, ¿no sabes cuál es el problema? El problema, Carmel Escalo, del Hotel Puente Romano, hay un after hour de prostitutas que seguro tú trabajarás ahí. ¿Qué se llama? ¿De qué? ¿Habrá salido con dos copas de más? ¿Habrá salido con dos copas de más? ¿Habrá salido con dos copas de más? Perdóname un momento, pero yo creo que no hace falta faltar a nadie. No insultar a nadie. María ha llamado y ha dicho que te vio saliendo de un hotel, pero eso no pasa que la insultes. ¿De qué me han dicho? De que soy una montajista, que soy tal, que si soy cual. Por un montaje que he hecho en la vida, bien hecho, porque hay maneras de justificar que lo has hecho o que no lo has hecho, de explicar que tienes algo que ver o que no tienes algo que ver, sin descalificar a nadie, sin insultar a nadie. María, yo no sé si quieres decir algo más. Bueno, perdona, no, no, ahí sí que tienes toda la razón, perdona. Y gracias por tu declaración y hasta luego. No, pero yo le quiero preguntar una cosa. O sea, María, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, estoy. A ver, María, tú dices que la viste saliendo del hotel cogidos del brazo. ¿Qué día, qué hora? ¿Recuerdas datos más concretos? Pues el día, exactamente, no lo sé. O sea, te lo puedo mirar, pero no lo sé. Y la hora era bastante tarde, serían las dos, dos y media de la madrugada. ¿Cuándo terminaste de trabajar de la llena? Espera, Cristina, que está contestando la chica. Esa chica está loca. Las dos y media de la madrugada. Sí, era bastante tarde ya. ¿Viste algo raro? ¿Viste algo raro? No, para nada. No te salían cogidos del brazo. No, para nada. No te salían cogidos del brazo y ya está. Ya, pero vamos a ver, Cristina, que salir cogidos del brazo con Julián Muñoz, ¿puedo hacerlo hasta yo? Porque Julián Muñoz me parece un tío elegantísimo, un tío encantador. Elegantísimo, elegantísimo. Hombre, a mí me parece una pareja, lo poco que les conozco, me parece una pareja genial. Pero yo no tengo nada con él, coño, porque no me decís que estoy con Beckham. Y diría yo que sí, sería un poco el rollo. A ver, espera. O me dices que estoy con Ferrando. Es más creíble que esté con Ferrando que que esté con Julián Muñoz. A ver, por Dios. María. María.